Bueno, me presento, soy Juan Sagarna, compañero de Cooperativas Agroalimentarias, buenos días, y me toca coordinar o moderar esta interesantísima mesa redonda sobre el plan de recuperación, su impacto en España y las oportunidades para las cooperativas agroalimentarias. Es un momento crucial. Ya sabéis que hace menos de un mes nuestro Gobierno presentó el plan a las autoridades europeas y se espera en las próximas semanas la respuesta de las mismas. Se trata de un plan complejísimo por su magnitud y luego tendremos la oportunidad de verlo en detalle. Pero para esta mesa redonda habíamos pensado enfocarlo en dos aspectos. Y para eso, bueno, pues contamos con dos ponentes, con dos participantes excelentes en esta ocasión. Luego les presentaré, pero sí que os quería comentar que el enfoque va a ser una primera introducción más estratégica, más de posición de la organización con respecto a este plan y el potencial aprovechamiento de los fondos, las iniciativas que ha desarrollado nuestra organización y también, bueno, pues el contexto un poco político a nivel europeo y de las cooperativas agroalimentarias europeas. Y luego, por otro lado, pues una ponencia más extensa en la que veremos en detalle cada uno de los componentes y de las políticas palanca que componen este ambicioso plan. Así que voy a pedir al primer ponente, a Ramón, que todos conocéis que vaya hacia el atril. Bueno, creo que no necesita ninguna presentación. Miembro del Consejo Rector de las Cooperativas Catalanas, vicepresidente de nuestra organización y, además, es un orgullo para nosotros decir que es el presidente de las cooperativas agroalimentarias europeas, es el presidente de la Coyeca y todos sabemos la dificultad que eso tiene, casi comparable a los 40 años que lleva en su actividad como ganadero. Eso sí que tiene mérito con la que está cayendo en el sector. Entonces, enhorabuena por las dos cosas y, Ramón, te estamos escuchando porque sabemos que conoces muchas de las claves que circundan este plan de recuperación y el contexto europeo. Gracias, Ramón. Gracias, Juan. ¿Se me escucha bien? ¿Sin mascarilla? Me la saco porque estoy harto de mascarilla, como vosotros, me imagino. No, no. En primer lugar, agradecer que nos podamos ver. Hace un año que no nos veíamos físicamente y esto es un placer hawaiano volveros a ver. Algunos hemos engordado un poco, los otros… pero, en general, creo que nos ha ido bien. Bien. Celebro que volvamos a vernos, presidente. Como ayer en el Consejo Rector ya hice el speech y un poco me adelanté, quería situarlo un poco para que os llevarais mi impresión, que a lo mejor no es la impresión general, de cómo veo el panorama político en un aspecto tan clave, en un año tan complicado como el que hemos estado viviendo. Empezamos con las elecciones al Parlamento Europeo, un cambio en la comisión y, yo diría, un cambio totalmente de discurso. A esto se le ha añadido el COVID y digamos que estamos en un escenario completamente diferente al que estábamos hace tres años, que tres años no es tanto. Pero vosotros recoger documentos, mirar bibliografía, de lo que se hablaba hace tres años y en este campo, sobre todo en la sostenibilidad, ha habido un cambio radical. Estamos, lo voy a decir, ayer lo dije tres o cuatro veces, estamos en un momento donde estamos encima de una ola verde, un tsunami verde, un tsunami que, bueno, que tiene sus consecuencias en nuestra actividad, por supuesto, va a marcar nuestra actividad en los próximos diez años. Tenemos comisión, creo, para seis años y, por lo tanto, no creo que se cambie, digamos, la dirección de nuestras políticas. Todo lo va a condicionar esto y toda nuestra actividad está relacionada con las cumbres que se han celebrado en los últimos años, donde ya se asegura la relación que hay entre nuestra actividad y el cambio climático. Esto es un reto y, por lo tanto, todos los gobiernos, hasta ahora, pues incluso teníamos, pensábamos que Estados Unidos no se uniría a esta ola y ahora vemos que con el nuevo cambio de presidencia se asume el problema desde otro modo. No me voy a enrollar mucho porque toda esta canción ya la sabéis, ¿no? Pero sí que constato, pues, bueno, a esto hemos tenido tres o cuatro, yo diría, movimientos de la mesa con el tema del Brexit. Esto ha cambiado también, nos ha hecho padecer durante dos o tres, yo diría, tres o cuatro meses duros a nivel de instituciones europeas. Hemos tenido la negociación del presupuesto, los equilibrios que hay dentro de Europa, los cambios de, no sé quién lo decía ayer, de que los ministros de Agricultura creo que son los primeros que saltan de los gobiernos y que ser ministro de Agricultura y aguantar tres años ya es, digamos, de mérito. Este lo hace muy bien o no encuentra otro de mejor, ¿me entiendes? Pero sí que es verdad de que es un sector complicado el nuestro. Bueno, pues, ¿qué más? Hemos tenido, ya te digo, la negociación del presupuesto, se ha avanzado con el presupuesto, se ha hecho una cosa extraordinaria, que es, yo diría, ser consciente del problema que tenía, aprendiendo de la crisis del 2008. Se ha afrontado y se ha dicho, no, no, no puede ser que lo que está ocasionando el COVID se utilicen los mismos argumentos económicos que se utilizaron en el 2008. Y, por lo tanto, cambiemos totalmente la estrategia y ponemos dinero en los mercados, en las actividades. Y aquí empiezan a salir, pues, estos famosos fondos Next Generation, que no es ni más ni menos que un sistema de alimentar la economía europea para que, por supuesto, no entre en recesión y por la propia inanición no caigan sectores importantísimos. Y en esto, pues, España es uno de los grandes perjudicados por la falta de movimiento en sectores tan claves como puede ser el turismo, que de rebote nos ha afectado a muchísimos sectores estratégicos. Hemos tenido, pues, hemos tenido la gran crisis del vino, pues, de vida, hemos tenido al principio la crisis del vacuno, un tipo de carne que se comía mucho en restauración y ha hecho, bueno, pues, nos ha hecho, yo diría, enmudecer muchos sectores. Por regla general, la actividad económica ha sido, yo diría, en la mayoría de los sectores, hortofrutícola y otras especies, sobre todo, pues, ha sido una actividad por encima de la media de los últimos años, con lo que hemos tenido, yo diría, balances positivos en la mayoría. Ahora hemos tenido, a última hora, un tema muy complicado que ha sido, debido a los fenómenos meteorológicos, hemos tenido incidencias en dos o tres sectores punta, hemos tenido incidencia en el sector del vino, a nivel de las grandes zonas productoras de vino. Hemos recuperado, yo diría, un problema que tuvimos también mucho tiempo, que es el embargo por parte de las autoridades americanas con el tema de los aranceles. Continúa sin resolver el tema de las aceitunas de mesa, que es un tema también, yo diría, totalmente injusto. Pero, bueno, tenemos ahí, yo diría, un panorama que quiero ver la botella medio llena en nuestro sector. Si a esto le añado las bondades que pueden proporcionar y las oportunidades y la obligación, esto es lo que quiero que sea, la obligación de que, y yo estoy convencidísimo, de que cada cooperativa, cada socio tendría que hacerse una foto, proyectarse y mirar cómo está en el tema sostenibilidad ambiental. La otra también es verdad que tendrá que tener, si esto lo podrá hacer, porque, por supuesto, tiene que cuadrarle los números en su cuenta de explotación, la cooperativa y el socio, pero tiene que hacerse, si lo que está haciendo, con todos los conocimientos, yo diría, cumple unos objetivos a cinco años. Esto, yo diría que esta auditoría, que muchísima gente lo estáis haciendo, ya lo hacéis, pero esto sería de obligado cumplimiento. ¿Por qué? Porque las cosas cambian rapidísimamente. Cambian y el discurso que me llega a veces, digo, sobrepasa. ¿Habéis visto por qué no se ha aprobado la PAC? Porque todo el mundo se quiere poner la medalla de quién es el más verde del Parlamento. ¿Quién es el más verde de la Comisión? ¿Quién es el más sostenible? Bueno, pues, si esta es la impresión que yo tengo, yo diría que, como dirigiéndome a quien me dirijo, que cada uno tome nota y que se proyecte y que haga una proyección de su actividad. Y si está haciendo todo lo que toca. O sea, si esto después tenemos un anuncio de que vamos a tener 140.000 millones, que una parte importante la podremos reclamar nosotras en temas estratégicos, que ya los hemos definido como organización, pues lo único que toca es ingeniería, proyectos, esperar a ver qué dicen las grandes, cómo van poniendo las comas a cómo se ejecuta esto y empezar. Pero, sobre todo, teniendo en cuenta de que esto es una oportunidad y es una oportunidad que España es el segundo perceptor en ayudas de estos fondos. Recordar también que de los 140.000, 70.000 son directo a la vena y 70.000 son con cargo a créditos, créditos que devolveremos hasta el año 2058, pero que ya me preocupa una cosa, que estos, para devolver estos créditos, la Unión Europea ya nos ha dado instrucciones de cómo los tenemos que devolver. Impuestos, por supuesto, a los residuos, impuestos a los plásticos, no sé, y hay una serie de observaciones que esto también tendríamos que pensar de cómo nos va a venir por la parte de atrás, cómo se pagan estos créditos que, le digo, la mitad de estos dineros son vía crédito. Termino, que no quiero, no os quiero agobiar. Tenemos identificado en la casa dos proyectos que nos van directamente a la vena. Vamos a defenderlos donde toca porque creo que tenemos razón. Tenemos razón porque van, o sea, el de digitalización, teniendo 4.000 cooperativas esparcidas por esta España despoblada, por esta España rural donde estamos nosotros, este nos toca que nos mimen y que nos animen a hacerlo porque si no lo hacemos nosotros no va a venir nadie. Van a cubrir, van a hacer, ¿dónde está Santiago? Greenwashing. Van a hacer, van a hacer que la foto sea bonita, de que nos presentarán, de que esto, no, no, lo tenemos que hacer por nuestra gente, por nuestros pueblos y creo que es una oportunidad. Este es uno y además nos va directamente a la vena y nos puede hacer ganar dinero y competitividad y garantizar a nuestros pueblos de que continúen vivos. Y el otro es la gestión, yo diría, las posibilidades que genera un gran sector en muchísimas regiones de España que es la amenaza que sufre la ganadería en general. La ganadería y el consumo de carne, dejarme que me salga un poco del guión, no estamos de moda, no estamos de moda. Y aquí aún podríamos decir que no, bueno, que esto son modas que a lo mejor son pasajeras. Hay colectivos de gente de edades completamente identificados que tienen y a una percepción de la carne prácticamente distorsionada, a mi entender. Pero ya se nos acusa desde diferentes organismos serios de que somos culpables del cambio climático, de que somos culpables del cáncer, de que somos culpables yo diría, no sé, del cambio climático y del cáncer. Me asusta, ¿me entiendes? Cuando me equiparan a esto. Tenemos otro problema añadido a este sector que para muchísimas regiones es muy importante. Es la gestión de los residuos. Y por lo tanto, yo no quiero ser, y en esto me identifico como granjero, el gran culpable de que la calidad de las aguas de mi región sea, no esté en los niveles legales. no quiero. Por esto le digo, hay una oportunidad para que esto mejore y esto afecta prácticamente a todas las especies. Por lo tanto, encuentro también que es súper importante de que se tenga en cuenta por parte de los que bendigan estos proyectos, de que la generación, el tratamiento de los residuos ganaderos esté, yo diría, en la primera línea que tenga sus prioridades. Ya he terminado. Andrés, tenemos, Andrés Montero, tenemos una voz directa que nos puede echar una mano, que nos dé luces a un tema que hasta ahora ha sido, yo diría, no se ha escrito la letra pequeña. en unas pequeñas conversaciones que hemos tenido anteriormente ya nos ha apuntado los detalles. Tenemos la suerte que por familia conoces muy bien el sector. Tenemos a Andrés Montero, es Junior, te vamos a llamar, porque Andrés Montero es Andrés Montero padre. Sí, me parece le presentamos bien, Ramón. Muy bien, lo presentas y nada más. Creo que nos tenemos, creo que hay la posibilidad de si identificamos otros proyectos fuera de este, esta la iniciativa es completamente de cooperativas, pero hay muchísimos sectores donde la gente, incluso cooperativas nuestras, se ha apuntado a otras iniciativas. Nosotros hemos identificado estos y creo que el ministerio en este caso nos va a echar una mano. Nada más. Muchísimas gracias, Ramón. Vamos a ver si luego al final incluso nos queda tiempo un poquito para el debate y comentar algunas de las cuestiones que ha sacado Ramón. Te voy a pedir a Andrés que vaya subiendo a la tril mientras te presento. Bueno, ya lo ha hecho Ramón. Andrés Montero Aparicio, bueno, nos suena muchísimo ese nombre en el cooperativismo por su importancia, ¿no? Pero realmente Andrés Montero Aparicio pues yo creo que ya va teniendo un historial pues equivalente, ¿no? Tiene una formación como doctor en Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha estado trabajando en el sector público y en el sector privado dentro de las empresas en las que ha trabajado algunas de ellas de nuestras cooperativas. Nos conoce, os conoce perfectamente. Ha sido punto nacional de contacto del programa H2020 en su etapa en el INEA y ha trabajado con el Ministerio de Agricultura, ha sido el responsable de dos de las últimas estrategias interesantes para el sector, la estrategia de digitalización en el sector agroalimentario y más recientemente ha coordinado el grupo de trabajo del sistema de AQUIS, lo que se conoce como el sistema de asesoramiento, de transferencia y de conocimiento en el sector agroalimentario y con ese currículum era lógico que la Oficina Económica del Gobierno le pidiese que contribuyese a este esfuerzo nacional que es la preparación de los planes. Así que hemos aprovechado esta grandísima oportunidad de que él, que está metido en las cocinas de la Oficina Económica del Gobierno, nos pueda contar un poquito las tripas de este plan y qué oportunidades hay para nuestras cooperativas. Muchas gracias, Andrés, cuando quieras. Muchas gracias, Juan, por la presentación de amigos realmente y gracias por la invitación para estar aquí y poder compartir con vosotros las tripas en la medida de lo que se puede del plan de recuperación que no deja de ser poner en una presentación lo que ya hemos hecho público porque en aras a reconocer la transparencia del Gobierno el mismo día que se envió a la Comisión tras un proceso de edición para que pudiese ser publicado se fue hecho público todos los documentos que se han enviado a la Comisión relativos al plan de recuperación y a las fichas de los distintos componentes. Con lo cual, lo que yo os voy a contar lo tenéis en la web de Moncloa y está accesible para cualquiera lo único que yo os lo voy a contar de una manera quizás más orientada y didáctica pero que sepáis que esto es para todo el mundo y todo el mundo tiene el mismo acceso a la misma información. Ya entrando en el detalle antes de nada también me gustaría hacer aquí un reconocimiento y lo he comentado en el café aunque no vamos muy bien de tiempo pero sí voy a pararme un poco a hacer un reconocimiento a la labor que hacéis los miembros de los consejos rectores de las cooperativas que muchas veces no está suficientemente reconocida como también pasa en ocasiones en el ámbito de la política que se denosta ¿no? el trabajo que se puede hacer en aras al bien público la entrega el tiempo que le quitas a la familia y luego pues bueno al final la vida pues dura lo que dura y está ahí ¿no? y en este sentido pues sí me gustaría desde aquí hacer un homenaje a alguien que sentó las bases de un cobratismo agroalimentario potente y que en su momento fue transgresor y como fue Pepe Faust y bueno pues desde aquí mis palabras para él sin más voy a entrar en la materia os he puesto un índice para poder seguir un poco la presentación la parte de la arquitectura básica la voy a pasar muy rápidamente porque realmente es un poco pues eso lo que es la arquitectura donde pues para que sepáis un poco el contexto de cómo está estructurado el plan que como bien ha dicho Ramón no son 70.000 son 69.528 pero bueno casi hablando de esas cantidades pues prácticamente viene a ser lo mismo la arquitectura básica del plan el desgrose de las inversiones las diez políticas palanca y con sus 30 componentes y a lo que voy a ir con más detalle en la medida de lo posible por el tiempo que tengo las principales reformas inversiones de interés para el cooperativismo agroalimentario que he podido identificar bueno de la arquitectura básica que es lo que tenemos que tener en cuenta y clave como bien ha dicho Ramón el plan de recuperación transformación y resiliencia de España está articulado en torno a cuatro ejes fundamentales que es la transición ecológica la transición digital la igualdad de género y la cohesión social y territorial esos cuatro ejes son ejes que articulan todo el plan y que son transversales de hecho os puedo decir que prácticamente el 40% del plan de recuperación de los 69.528 millones que son transferencias todas van a contribuir a la transición ecológica a la transición climática utilizando una metodología muy peculiar que aplica la Comisión Europea en este sentido pero muy exigente es decir y con lo cual pues casi no llega a 30.000 pero 27.000 millones de euros están orientados a la transición ecológica prácticamente el 29% va orientado a la transición digital y luego a políticas de género cohesión social y territorial son políticas transversales que engloban el resto del plan y como os he dicho pues está estructurado en diez palancas que son la primera agenda urbana y rural donde también está el componente vinculado a la agricultura el segundo más orientado al medioambiente y la gestión de aguas el tercero la energía el cuarto de la modernización de las administraciones públicas el quinto el de la industria el sexto la industria y las pymes el sexto el orientado a la investigación y a la mejora del sistema de salud el séptimo es el orientado a la formación y a la mejora del sistema de formación educativo y también vinculado a los conocimientos digitales y que es un componente o sea una de las palancas fundamentales y con una gran importancia en el plan de recuperación y de transformación porque realmente si queremos transformar la economía tenemos que incidir en la formación y ahí se ha puesto en la formación y la investigación dos ejes fundamentales del plan luego pues tenemos todo lo que son las políticas sociales y de empleo donde por cierto también se encuentra un plan de impulso a la economía social dotado con cien millones de euros luego lo veremos y luego pues finalmente la palanca que engloba todos los componentes vinculados a la cultura y al tema audiovisual y finalmente la última palanca vinculada a la fiscalidad y a la modernización de la seguridad social bueno eso es la arquitectura del plan de los 69.528 millones que no voy a entrar en el detalle de los fondos por cada una de las palancas y de los componentes porque si no nos llevaríamos aquí toda la mañana ahí está esto lo vais a tener porque Juan lo va a compartir con todo el que quiera disponer de ello y ya entrando en la materia no voy a entrar en el detalle de las de las reformas y las inversiones vinculadas al sector en el componente específico que es el más obvio ¿no? del plan vinculado al sector del cooperativismo agroalimentario porque de hecho luego y es propio del Ministerio de Agricultura y no voy a entrar en ese tema y aparte yo creo que lo conocéis pero bueno que sepáis que hay cinco reformas orientadas fundamentalmente al sector agrario y alimentario y otras cinco inversiones aparte luego de la pesca ¿no? por este componente aglutina también la parte pesquera con un peso menor pero también tienen y una serie de inversiones también de gran interés para para todos vosotros en el en el en el sector agroalimentario pero yendo a esas otras inversiones fuera del componente del componente tres de de la cadena agroalimentaria sostenible cadena agroalimentaria pesquera sostenible y digital podemos encontrar oportunidades a lo largo del plan pues muchas veces cuando pensamos el componente de tres mil cincuenta y un millones de euros puede parecer mucho poco bueno también es cierto que el sector agrario cuenta luego con una política muy propia ¿no? que es la política agrícola común pero en cualquier caso el sector agroalimentario se encuentra recogido a lo largo de todo el plan en distintas inversiones en distintos componentes en distintas inversiones y se encuentra muy reconocido como vais a poder ver en las distintas inversiones que voy a presentar de hecho llega hasta veintitrés inversiones donde específicamente se cita al sector agroalimentario y oportunidades para el sector agroalimentario y nos podemos encontrar veintitrés junto a las del componente tres nos podemos encontrar en el componente siete orientado al despliegue y la integración de las energías renovables que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pues una reforma que está muy orientada y que de hecho Juan por ejemplo conoce muy bien que es el desarrollo de la hoja de ruta del biogás y luego en la inversión uno del componente siete pues el desarrollo de energías renovables innovadoras integradas en la edificación y en los procesos productivos y entre lo que se detalla en esta inversión pues se habla del impulso a las energías renovables eléctricas y térmicas en el sector agrícola y el desarrollo de la bioenergía y de su cadena de valor con una especial consideración a la sostenibilidad ¿y cómo se dice que se ejecutará? bueno pues a través de distintos programas de ayuda la inversión inicial del CAPEX ¿no? que podrán tener distintas características en función de las actuaciones objeto de subvención no voy a entrar mucho más en el detalle pues si no pero aquí yo creo que uno de esos proyectos de los que tú hablas Ramón pues puede tener yo creo cierta cabida pero de igual forma en un componente que aparentemente queda alejado de lo que podría ser el sector ¿no? de la modernización de la administración pública pues podemos encontrar algo que de hecho Juan también cuando estábamos en lo de la estrategia de digitalización en el grupo focal hablábamos mucho de los datos ¿no? y de en este caso es un proyecto tractor de digitalización de la administración general del estado para desarrollar el sistema de información de explotaciones agrarias vinculados a la gestión y el control de la política agrícola común que en el próximo periodo pues todos sabéis que se va a implementar de una forma distinta y digital ¿no? y esto pues no solo va a permitir ir a la administración mejorar sus sistemas de gestión y de control sino que también va a permitir simplificar las relaciones entre la administración y los usuarios y la reutilización de esos datos para la gestión empresarial dado que esa información y esos datos van a poder ser utilizados luego también por todos aquellos usuarios de las explotaciones y las empresas que puedan hacer uso de este tipo de datos en el componente 12 que es el de el de los PERTE ¿no? el de el de los conocidos PERTE también nos encontramos con una primera inversión que es la de los espacios de datos sectoriales que específicamente menciona al sector agroalimentario como uno de los sectores objeto de desarrollo de esos sectores productivos para desarrollar esos espacios de datos sectoriales son 400 millones de euros para los todos los sectores mencionados hay cuatro sectores mencionados pues nos podemos hacer quizás una idea de por dónde puede ir ahí tenéis cómo se va a desarrollar la esta inversión que gestiona el Ministerio de Economía la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en el en este mismo componente de industria de política industrial está la medida 2 que es la de la medida 2 y la submedida o la línea orientada al apoyo de de los proyectos estratégicos para la transición industrial los PERTE que está dotada con 2.284 millones de euros de los que aproximadamente unos 400 puede que puedan ir orientados a este ámbito todavía está por definir de momento sólo sólo está definido el el PERTE de vehículo eléctrico y el de salud inteligente que ya han sido anunciados el resto todavía está por por desarrollar y anunciarse pero bueno ahí tenéis en el componente está descrito de hecho también el uno de los sectores objeto de de atención para el desarrollo de este tipo de iniciativas y que se vio claramente manifestado en la manifestación de interés que se planteó antes de final de 2020 donde se recogieron prácticamente el fueron como en torno a 18.000 millones de euros en proyectos de manifestaciones de interés del ámbito agroalimentario para PERTE y fue el tercer sector en importancia de los proyectos planteados con lo cual pues yo creo que eso da una idea de la importancia además podemos encontrar en el en el componente de impulso a la PYME la PYME porque bueno las cooperativas muchas sois grandes pero otras de hecho yo soy socio de dos cooperativas y las dos son PYMES la de mi pueblo la almazara de mi pueblo y la otra cooperativa que es del pueblo al lado de PYORNAL que es socia de la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte pero la cooperativa de PYORNAL como tal pues yo creo que tiene consideración de PYME no lo he mirado pero puede tenerla yo creo y sois muchos así ¿no? o sea que también tenéis líneas muy muy específicas para el crecimiento pongo ahí el emprendimiento porque ya se está produciendo en cierto modo unos movimientos en el sector existen por ejemplo empresas como cooperativas como Central Lechera Asturiana o AEN que están quizás seáis algunas más que no lo desconozco y por eso no disculpadme si existen pero son cooperativas que están utilizando mecanismos para la transferencia del conocimiento y la innovación a través del fomento del emprendimiento del desarrollo de nuevas ideas y tienen para ello pues vehículos de inversión que en el caso de Central Lechera Asturiana tiene su propio vehículo de inversión y en el caso de AEN pues utiliza participa en vehículos de inversión orientados a esta finalidad con lo cual pues el emprendimiento y sobre todo la colaboración y crear ese ecosistema innovador en la interrelación entre las cooperativas y ese tejido productivo innovador pequeñas empresas pequeñas startups que te aporten la tecnología y con las que co-desarrolles esa tecnología sin duda va a ser de gran beneficio en el futuro por lo tanto lo he puesto ahí como mecanismo para aprovechar esas oportunidades que pueden aparecer en el futuro de igual forma el crecimiento y tenéis ahí algo que va a ser yo creo una herramienta interesantísima que Juan de hecho ya le ha echado el ojo que es el Digital Toolkit un programa dotado con 3.067 millones de euros para digitalizar empresas en función del tamaño de la empresa va a estar con paquetes de soluciones digitales pero además pues se va a contar con programas de cooperación público-privada para incorporar agentes facilitadores redes de centros de apoyo a la digitalización de las pymes y embajadores o promotores que pueden ser iniciativas de ámbito sectorial o territorial ¿no? Bueno pues ahí yo creo que podemos encontrar y de igual forma también en el ámbito de la digitalización tenemos el programa de agentes del cambio el programa de apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras y el programa de apoyo a los digital innovation hubs que de hecho algunas cooperativas pues está integradas dentro de algunos de los digital innovation hubs existentes en España y en algún caso alguna incluso o alguna asociación o federación de cooperativas que es incluso promotora en el ámbito en Almería en frutas y hortalizas y también el impulso a la PyME la internacionalización fundamental también y podemos encontrar ahí programas de digitalización de las asociaciones y federaciones exportadoras con una dotación de tres millones de euros pero que puede ser interesante o ayudas económicas para empleados en prácticas en empresas que me resulta de gran interés bueno voy a ir rápido en el en el componente 15 de la conectividad aunque os pueda resultar alejado podéis decir esto del 5G en las cooperativas pues sí además se menciona específicamente al ámbito rural al ámbito rural o sea mejorar la conectividad el despliegue en el ámbito rural porque las cooperativas estáis en el ámbito rural y en muchos casos tenéis la necesidad de que se mejore esa conectividad para mejorar vuestros procesos y vuestra comunicación hacia el exterior en la sociedad digital en la que estamos y también bueno pues hay bonos de conectividad para PYMES y algo algo interesante también pues se van a financiar proyectos extractores en el 5G de digitalización sectorial en ámbitos de actividades económicas y servicios esenciales entre los que se menciona también la agricultura ¿no? con lo cual luego en el componente 16 de la estrategia de inteligencia artificial no sé si os estoy abrumando con tanta con tanta inversión y con tanto pero sí quiero daros la información para que sepáis que el sector agroalimentario como os he dicho desde al inicio tiene un reconocimiento y una consideración especial a lo largo de todo el plan de recuperación transformación y resiliencia y se ve reflejado en todas estas inversiones que os estoy mostrando ¿no? y en la inteligencia artificial en el impulso a la investigación desarrollo innovación de la inteligencia artificial pues también nos podemos encontrar cómo habrá una esta se consideran sectores prioritarios el sector agroalimentario y la robótica del campo de igual forma para la investigación aunque quizás lo veáis más alejado pero sí tenemos que tener en cuenta que la competitividad futura nuestra va a venir del conocimiento que desarrollemos ahora si no seguimos invirtiendo en investigación y desarrollo difícilmente podremos ser competitivos en el futuro con lo cual también tenemos que seguir apostando por incrementar la investigación además en un momento en el que este gobierno ha incrementado los fondos para la investigación y desarrollo en más de un 60% en este ejercicio último en estos presupuestos generales del Estado y cuando venimos de una cima auténtica de inversión en investigación y desarrollo desde el año 2011 al 2018 y eso se tiene que notar en estas inversiones que se están planteando y lo veis ahí ¿no? se considera también la agroalimentación incluso el desarrollo de una infraestructura de recursos fitogenéticos para desarrollar una agricultura innovadora resiliente y adaptada al mercado y al cambio climático en el futuro ese es el futuro en el ámbito de las competencias digitales algo que puede ir muy orientado incluso para los directivos y que le hablábamos Juan cuando estábamos trabajando en el grupo focal sobre digitalización existe una necesidad de digitalizar las explotaciones que los agricultores ganaderos que los trabajadores de las cooperativas adquieran capacidades digitales pero también los gerentes los miembros de los consejos rectores necesitan sobre todo porque si vosotros estáis concienciados y veis las bondades y las capacidades de la digitalización para vuestras cooperativas sin duda vais a ser los promotores número uno de avanzar y de acelerar el proceso de digitalización por ello también todo lo que tenga que ver con formación en digitalización de los consejos rectores y de los gerentes de los ámbitos de gestión de las cooperativas y de las federaciones de cooperativas sin duda puede ser muy interesante y lo podéis encontrar ahí la formación ya os lo he dicho algo fundamental tanto el reskilling el upskilling la recualificación como el mejorar o avanzar en la cualificación de la población activa ligada a determinadas cualificaciones y sobre todo en este momento en este proceso de transformación si realmente queremos transformar los sectores productivos avanzando hacia la transición ecológica y digital tendremos que también recualificar a los trabajadores y tendremos que generar nuevos tendremos que hacer que los jóvenes en el futuro tengan esas esas capacidades para poder desempeñar los trabajos y que sean trabajos atractivos y dotar de mayor valoración a la formación profesional que es algo que se contempla en el plan y finalmente en el componente de empleo en el 23 tenemos desde el ámbito del empleo joven pero podéis ver también una línea de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano que sin duda tiene esa componente además muy vinculada también al ámbito agrario al comercio online al apoyo al emprendimiento de las mujeres en el medio rural y pues lo que está vinculado al plan integral de impulso a la economía social que puede ser que se pueda se puede pensar que a lo mejor puede estar orientado a otros sectores de la economía social pero sin duda el hecho de tener un plan integral y de hecho aparece ese programa nacional de apoyo a la digitalización de las empresas de la economía social donde vosotros vais a tener una visibilidad particular sin más agradeceros la atención y creo que me he pasado de tiempo pero no ha sido bastante formal Andrés cosa que agradecemos el ministro tiene que estar a punto de llegar pero vamos a aprovechar lo que nos dejen eso sí en cuanto aparezca pues tendremos que cortarlo pero si si alguien tiene alguna alguna pregunta que dirigir tanto a Andrés como a Ramón en relación con el plan de recuperación pues seguro que será muy bienvenida la verdad es que es tremendamente complejo y ambicioso el plan y bueno pues nos nos has abierto mucho la mente hacia otros ámbitos más allá del componente 3 que son los mil famosos millones del ministerio de agricultura que ahora nos contarán ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda que trasladar a los a los ponentes? Bueno pues mientras os os animáis yo voy a aprovechar Andrés se le ha dirigido a miembros de la de la administración del gobierno la pregunta directa sobre si va a haber un PERTE específico sobre el sector agroalimentario algo has algo has mencionado hasta hasta dónde te te puedes mojar habrá una línea específica me parece que has mencionado incluso una financiación una cifra concreta bueno acláranoslo un poquito a ver todavía no hay nada determinado eso está así vale eso como tal el sector agroalimentario aparece en el componente 12 mencionado ¿no? dentro de las distintas líneas de proyectos estratégicos posibles a desarrollar como os he dicho las manifestaciones de interés en este sentido fueron bastante elocuentes ¿no? en cuanto al peso del sector en esas manifestaciones de interés y lógicamente pues puede parecer que que podrá haber algo en este sentido pero lógicamente hasta que no sea anunciado pues no no se puede asegurar yo creo que lo podemos dar por una buena noticia a la espera de su confirmación pero desde luego creo que es justo que el sector agroalimentario tenga su propio PERTE que es algo que viene pidiendo nuestra organización también junto con otras del sector ¿no? dada su relevancia bueno me comunican que el ministro ya está aquí esperando daros las gracias tanto a Ramón como como a Andrés y este tema hay que seguir estudiándolo debatiéndolo y estar muy atentos a las oportunidades que surjan muchas gracias ¡Gracias!